Yo creo que ya estos últimos, estas últimas eliminaciones fueron muy duras todas. Sí. Más la incertidumbre de no saber quién se va, a quién, es duro. Bueno, la verdad que el viernes fue un día muy intenso en el taller, fue difícil para todos. Llegamos a tener seis finalistas. Seis finalistas, ¿qué pasó con Lucía? ¿Cómo evaluaron? ¿Qué les pasó a ustedes, Vero? Yo creo que Lucía perdió mucha energía en enfocarse en los demás y no se enfocó en ella. Porque potencial tenía muchísimo, tiene, tiene, tiene mucho potencial. Sí, la verdad que sí. Tiene una manera de pensar que para un diseñador es importantísimo. Ella primero busca la referencia, busca la inspiración y después trata de transmitirlo. ¿Qué fue lo que evaluaron? ¿Costura o diseño cuando tuvieron que elegir? Lo que pasa es que ahí, bueno, no hay mucha costura. Lo que evaluamos es más... A ver, siempre en ese desafío tenés como dos lugares. Uno es el impacto visual de la foto y otro es la creatividad cuando hay un... Sobre todo es interesante cuando desarrollan una temática. Parece que el impacto visual que tenía Nacho era extraordinario. Lo que pasa es que el de Nacho te daba, te cerraba más como una idea de una prenda hecha toda de muñecos. En el de Lucía, como que sobre un género fue pegando... Ahí se ve claramente. Como que están colgados sobre un género. No están tan fusionados, si querés la palabra. Me parece que en otros era más compacto la idea, aunque el impacto visual de este también era muy bueno. Reconozco que me gustó mucho el desafío de preliminación. Me parece que lo que hicieron con la prenda, la única prenda... Me pareció uno de los mejores. En el de preliminación el más flojo para mí fue Nacho. El más flojo fue Nacho en la preliminación. ¿Piensan que los participantes están preparados para la final, para ser finalistas, para entregar todo, para ser diseñadores integrales? No, de alguna manera. Me parece que los últimos desafíos que hemos visto se los vio muy inseguros. Yo no los veo tan concentrados. Vamos a ver, ahora es una etapa nueva. ¿En qué pensás que está su energía? ¿Por qué no los ves tan concentrados? Bueno, al principio era esto de las peleas y que gastan mucho tiempo en ver lo que hace el vecino, ¿viste? Están muy pendientes de ustedes con respecto a los demás, no solo al comentario propio, ¿no? Sí, pero eso no les suma a ellos. No, para nada. Ellos se tienen que concentrar en ellos y en la evolución que nosotros les damos para ayudarlos a crecer a cada uno. ¡Gracias!